Comparece hoy la señora consejera para dar explicaciones sobre las afecciones. Claro, viene la oposición a criticar las afecciones. Son ustedes oposición, es lógico. Sí, pero claro, por ejemplo, decirles que somos el profesorado peor pagado de España, eso es hacer la oposición a la oposición. No les gusta. No les gusta eso. Pero, claro, vienen ustedes a criticar cosas que le acaba de explicar la señora consejera, que en realidad la responsabilidad es de los anteriores gestores del departamento encabezados por el señor Fazi. Entonces, ustedes hacen el más difícil todavía. Ustedes son la oposición que le hacen oposición a la oposición. A ver quién supera eso. Sí, es un trabalenguas. Sí, pero claro, es que su posición es así. Bien, mire, señor Urquizu, a ustedes no les gustan los barracones. No les gustan los barracones. Pero en el Sierra de Guara han tenido barracones 10 años, por lo menos. En realidad, lo que no les gusta es la palabra. Porque esto ustedes lo hacen mucho. Lo que no les gusta utilizan una palabra fea, como barracón. En realidad son aulas prefabricadas, con bomba de calor, con aire acondicionado. Yo he dado clase en esas aulas. El estado de la educación y de algunos centros es tan malo que preferíamos dar clase en las aulas prefabricadas. Había aire acondicionado. Estaban climatizadas. Estaba mejor que en las otras aulas donde daba el sol y teníamos 40 grados. Estaba mucho mejor en algunas aulas prefabricadas con aire acondicionado. Por cierto, es mejor las aulas prefabricadas a que no haya nada. Por ejemplo, en el Mordefuentes. En el Mordefuentes hemos estado dando clase en el salón de actos, en los laboratorios, en las salas de reuniones, en los departamentos, en las aulas de desdoble. Y a pesar de que la dirección del centro repetidamente solicitó aulas prefabricadas, el señor Faci no las quiso poner para que no se dijera que el señor Faci pone barracones. Mire, señora consejera, se lo dije el otro día en los pasillos. Y yo creo que se lo debería de decir aquí delante de la representación de los aragoneses. No caiga en la tentación de pasar página ante las irregularidades y negligencias llevadas a cabo por la anterior administración del Departamento de Educación. Ya sean estas irregularidades de naturaleza económica, de gestión presupuestaria, en la gestión de personal, en el instruccionismo o en todas estas irregularidades. Entonces, investigue todo lo que haya que investigar y, si es necesario, traiga la investigación a esta Cámara. Desde Vox la apoyaremos. Ponga luz y taquígrafos en todas las irregularidades de la anterior administración encabezada por el señor Faci. Levante las alfombras, ponga en marcha los ventiladores y ponga a la izquierda ante la evidencia de su fracaso y de su tradicional mala gestión. No tenga ninguna duda, señoría. Ellos lo harían con usted. Ellos lo harían con usted. No pase página. Ustedes, señorías, no defienden la enseñanza pública porque crean que los hijos de las familias trabajadoras tengan derecho a una enseñanza de calidad. No. O, por lo menos, no solo por eso. Ustedes, señorías, dicen defender la enseñanza pública, pretenden, mejor dicho, defenderla, porque en la realidad no la hacen. Defender la enseñanza pública porque creen que les pertenece. Creen que la enseñanza pública es de ustedes. Y no, señor. No es de ustedes, señorías. Créanme, señorías, que no puedo compartir esa pretensión. Señor Uquizu, señorías, la enseñanza pública es de todos. También de Vox. También de muchos profesores que, en contra del mantra que habitualmente suele decirse, los profesores son todos de izquierda y de extrema izquierda. Hombre, algunos no lo somos. Señor Cibiac, tiene que ir terminando. Y la enseñanza pública también es de esos miles de jóvenes y adolescentes que se muestran orgullosos de su patriotismo y de los colores de su enseña nacional llevándolo en la muñeca. Sí, señorías, la educación es de todos. Mire, para que lo entienda, es de todos y de todas. Señora Pérez, no les tenga miedo. Ha empezado usted bien. Siga así. Tiene todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, señor Cibiac.